La abeja negra Hasta aquí Cuando quiera mi señor andar, que es moda día que le entra que es la tía ¿No pasó? ¿No pasó? Ahora sí, vamos Todos ven Vamos con la ovejita La embadurnamos Oveja negra Logritos bloqueados Bueno, nos vemos en el siguiente logro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video